Muy feliz día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este viernes, que espero que sea maravilloso para ustedes y que abra las puertas de un fin de semana muy relajado y muy productivo para todos. Así que gracias por estar en Fraga, en éxitos. Bienvenidos a esta noche caraqueña que abre y que espero que nos rinda frutos maravillosos. Bien, hoy les tengo un gran tema, un tema que ustedes han pedido mucho, me lo han pedido muchísimo. Vamos a hablar. Ay, Carlos, habla del exilio, habla del exilio, habla del exilio, habla del exilio. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del exilio. Vamos a hablar del exilio como un tema, además que ya no es un tema propio. Hasta hace 15 años o 20 no era un tema del venezolano como tal, pero sin embargo la realidad cambió. Para bien, para mal, no importa. La realidad cambió. Estamos en otra realidad donde mucha gente emigró. Mis redes sociales. Tenemos arroba Fraga Carlos en Instagram y en Twitter. Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno de contenido para ti. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Con solo suscribirte. Dale al clic en el botón rojo y forma parte de la comunidad que nos va a motivar a nosotros a seguir haciendo contenido para todos ustedes. Tengo además un Carlos Fraga Oficial en TikTok y tengo un Spotify con el usuario Carlos Fraga, donde está mi contenido de audio. Muy bien. Es importante entonces comenzar el programa de hoy con este título tan, tan sensible. Y quiero ser con esto muy respetuoso. Aquí no voy a hablar si es malo, si es bueno haberse ido del país, haber emigrado. No. Estamos hablando del hecho de hacerlo. Es absolutamente válido en los países latinoamericanos, desde que los países latinoamericanos son latinoamericanos y que estamos a lo mejor divididos de lo que llaman el progreso o el alto progreso. Siempre ha habido el sueño de mandar a los hijos al exterior, de los hijos pasar una temporada o a lo mejor la vida fuera del país. Era un motivo como de algo particular. Esto cambió. Cambió producto de todas nuestras situaciones políticas, económicas, sociales. Y por supuesto ha habido una que llamamos una diáspora realmente difícil de manejar porque es una diáspora muy grande, quizás la más grande de todos los países latinoamericanos en los últimos 20 años. Y ha habido, es decir, mucha gente se fue. Esa mucha gente que se fue, por razones absolutamente válidas, yo no he invalido ninguna razón. Razones de experimentación, razones de mejoría de calidad de vida, razones de estudio, razones de trabajo, razones de huida. Mucha gente salió huyendo porque me están persiguiendo. Razones de trauma. Conocí mucha gente que se fue porque, bueno, la secuestraron y vivieron un trauma durísimo. Y bueno, salir del entorno era la mejor manera. Todas estas causas por las cuales la gente deja la patria, la patria, entendiendo que la patria no es meramente un territorio de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados, de metros cuadrados, sino que la patria es un, la patria es una sustancia. La patria es un elemento. La patria es un útero. La patria es absolutamente orgánica. Y eso lo sabemos cuando la gente deja la patria. Por eso cuando la gente deja la patria, inevitablemente que venga harto, inevitablemente que venga traumatizado, independientemente que venga algo, hay algo por la patria que empieza a halar. Inclusive, a veces, el dolor, como en todos los casos del ser humano, se da por negación. Entonces, tú encuentras gente que se va del país y que no quiere oír hablar del país y que se niega a hablar del país y que no me hablen de Venezuela. Yo no vuelvo a pisar ese país. Esas personas también están, de alguna manera, en el dolor y en el duelo. Pero, oigan, fundamental hablar de un duelo. Es necesario saber que dejar la patria, por razones voluntarias, por razones no voluntarias, por razones de presión, por razones de lo que sea, es un hecho doloroso. Es, implica sí o sí un duelo. ¿Por qué? Porque eso te arroja, y esto es importante verlo, esto te arroja a unas playas que van a exigir de ti nuevas formas. Por lo tanto, va a haber una transformación. Formas que cambian. Y esas formas que cambian para poderte adaptar a la nueva sociedad en la cual has decidido ir, van a implicar dejar atrás una cantidad de características de tu útero primario. Y al dejar atrás una gran parte de las características de tu útero primario, llámese patria, va a doler. En algún momento va a doler. Sobre todo cuando vas a tropezarte con fechas, con situaciones, con cuestiones que en nuestros países se viven de una forma muy emocional. La Navidad, por ejemplo. Nosotros los latinoamericanos en general, pero los venezolanos, vivimos una Navidad muy particular. La Navidad para nosotros tiene un concepto a quien le guste y a quien no le guste. Pero es innegable que la Navidad tiene para el venezolano un concepto marcado. Un concepto marcado en el oído, por la música que escucha en los ojos, por las luces que ve permanentemente en el corazón. Porque implica familiaridad, implica familia, implica yaca en los sabores que empiezan a cambiar pero profundamente. Es decir, hay una cantidad de elementos que se conjugan y que van generando una atmósfera. Y esa atmósfera que tú la has llevado durante la edad que tuviste, hasta que te fuiste, 20 años, 30 años, 15 años. La edad que sea es de alguna manera un vacío que queda. Un vacío de contacto. Fíjate que la gente inclusive la reproduce afuera. Entonces la gente, tú ves que los emprendimientos son que si vamos hacia yaca, que si vamos a cebollito, que si vamos a hacer una cantidad de cosas porque yo quiero como reinstaurar la atmósfera uterina de la Navidad venezolana aquí. Pero claro, es complicado. Yo no digo que no se logre, pero es complicado. Yo creo que no se logra. No se va a lograr nunca. Porque es que tú no puedes lograr nunca eso. Pero sin embargo, es un homenaje que se agradece, es un homenaje que se vive con cariño y bienvenido sea. No estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que nada de eso va a ser igual. Entonces, es posible a gente en esta aventura de dejar el útero y generar un duelo profundo, le va muy bien, porque llega, consigue trabajo, consigue papeles. Hay una cosa muy fluida que se va dando. Es como si el país abriera su corazón para ti. Hay países que te abren el corazón, hay países que no te abren el corazón. Y eso va a ser como los amores. Hay amores que sí y amores que no. Que te van a abrir el corazón. Eso va a tener su propia historia. Y va a tener que ver con que me fue bien en los Estados Unidos, o me fue bien en España, o me fue bien en Alemania, o me fue bien donde sea. Ahora, hay un hecho innegable, amigos. Y esto hay que tomar conciencia de eso. Lo primero, el duelo fundamental. Ahora, ¿el duelo a qué? Además de lo que te acabo de decir, de todos estos hilos emocionales, todos estos espacios y tiempos que están llenos de un contenido que le hemos dado particular, tienen que ver también, y están ligados, a una cosa que se llama la pertenencia. Y la pertenencia, pareciera que no pesa, pero pesa mucho. Cuando usted, por ejemplo, conoce a los hijos de gente hotelera, o gente de los llamados expatriados de los grandes consorcios y las grandes corporaciones. Los expatriados son gerentes que los van rotando de país. Se llaman expatriados. O conoce, por ejemplo, hijos de diplomáticos. Usted va a conocer personas maravillosas, perfectas, con idiomas, con todo, pero personas que les faltan raíces, que no tienen raíces, inclusive muchas de ellas van a terapia, precisamente porque llegan a un punto en la vida y sienten que no tienen raíces. Porque, por supuesto, han estado en una mudanza perpetua. Esa mudanza implica colegio, esa mudanza implica amigos, esa mudanza implica conocidos, esa mudanza implica costumbres, esa mudanza implica idiomas, y todo eso, cada uno de esos son rompimientos que voy haciendo con lo que, para mí, ya había sido una conquista de mi vida. Por lo tanto, el exilio va a generar un rompimiento importante, del cual les voy a hablar mucho más extensamente al regreso. Un poco para comprender este tema y para poderlo llevar con mayor claridad y con mayor humanidad. ¿Por qué no? Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Muy bien, mis amigos, continuamos. Usted está en Fraga en Éxitos y nosotros estamos felices de recibirlo. Recuerden, el exilio y sus guiones es el tema del día de hoy. Les decía entonces en el corte pasado, para quien se esté integrando en la transmisión, que hay un rompimiento que yo hago con lo que ha venido siendo mi raíz, con lo que ha venido siendo mi lugar. Esa cosa de hay un lugar para ti. Sí, eso es verídico. Pero ese lugar para ti no es un lugar que te dé cosas buenas o malas. Es un lugar donde tú te sientes que estás. Y eso, que parece una idea medio metafórica y medio poética, es una idea absolutamente real y humana. Totalmente real y humana. Entonces, fíjense ustedes. Les voy a contar una anécdota que vi en televisión, que vi en televisión. Pero que además, a partir de ella, la he visto reiterada en montones de amigos. Jaime Bailey, ustedes saben de Jaime Bailey, periodista peruano, vive en los Estados Unidos, tiene un programa de televisión en una emisora de televisión llamada La Mega. Y yo he tenido el placer de estar con él en varias oportunidades. Entrevista a Jorge Ramos, periodista importante de la cadena Univisión, muy importante periodista mexicano que vive en los Estados Unidos y es el ancla fundamental de todo lo que es la noticia Univisión. Bueno, abre el programa Jaime Bailey y le dice, caramba, Jorge, qué placer tenerte. Tú sabes lo que te respeto. Para mí es un honor tenerte en el programa. Contesta Jorge, Jaime, tú sabes todo lo que yo te admiro a ti. Te he leído profundamente y me encanta estar en tu programa. De hecho, acabo de llegar de México al aeropuerto y me vine del aeropuerto directamente para acá. Porque para mí esto es un lujo poder estar en tu programa. Pregunta Jaime, ¿qué fuiste a hacer a México? Y me dice, es que tenía muchos años sin ir a mi pueblo. No me acuerdo del pueblo. Tenía muchos años sin ir a mi pueblo. Fui a mi pueblo, vi familia, vi gente, vi mi infancia, vi un montón de cosas. Y de alguna manera ha sido un viaje muy productivo para mí. Emocionalmente productivo. Muy bien. Y le contesta Jaime, ¿qué cosa? Yo la semana pasada regresé de Lima y estuve, no sé, 15 días en Lima. Y realmente también me encontré con cosas que había tenido olvidadas. Y me encontré con una cantidad de personas y de costumbres y de situaciones que yo de alguna manera había perdido el contacto. Pregunta Jaime, que acaba de dar ese comentario. Pregunta Jaime a Jorge Ramos. Jorge, ¿y tú volverías a vivir a México, a tu pueblo? Y Jorge le dice, no, 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 no. No, me encanta mi pueblo. Está bellísimo. Pero yo, no, no, no. Ya yo no soy de allá. Oigan esto. Ya yo no soy de allá. Y le pregunta a Jorge, que es invitado, pero le pregunta, ¿y tú, Jaime, volverías a vivir en Lima? Y él le dice, no, 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 ya yo no, ya yo no soy limeño, ya yo no, ya yo no soy de Lima. Lima no tiene para mí ningún tipo de, es decir, no tiene ningún tipo, me acuerdo que le dijo la palabra, no tiene ningún tipo de asiento para mí. Fíjense ustedes, asiento, raíz, pertenencia, asiento para mí. Por lo tanto, le dice Jorge, no somos de aquí ni somos de allá, como decía Facundo Cabral. Estamos en el medio de la nada, en un país donde todos somos contribuyentes, pero ninguno es habitante. Interesante. Y no estaba hablando mal de los Estados Unidos, pero es verdad, en los Estados Unidos todos son contribuyentes, pero habitante, 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 no, nadie, porque no es un país que nutre al habitante. Ok, pero no vamos a hablar de los Estados Unidos. Lo que es importante es que veamos que estos dos seres se encuentran, estoy hablando de seres que tienen un estatus, han llegado profesionalmente a una etapa muy importante de su vida, que son seres muy prestigiosos en el mundo, y fíjate que hablan, se encuentran para hablar en un momento de que son seres sin asiento, que son seres que ni son de aquí ni son de allá, que son seres que no tienen patria. Y esto es muy importante entenderlo, porque no hay nada que te vaya a hacer daño, ni que te vaya a matar, ni que te vaya a nada, pero es un hueco en el corazón y es un camino de duelo que hay que emprender. ¿Por qué tú tienes que entonces aceptar que ese es tu estatus natural como ser humano? Vives en un país que te acepta, que te abre los brazos, que te quiere, a través del cual has conseguido muchas cosas, pero ese no es tu país. Ahí no hay un asiento cómodo, mullido para ti. No, ahí hay un asiento para ti. Ahí hay un sitio donde te puedes sentar, pero eso no es un asiento. Esto es muy sutil, pero es muy importante. Muy importante. Este es un caso fundamental y por eso lo traje, porque son dos seres que puedo referenciar. Pero hay miles, hay miles de seres. Entonces, ahorita que me acabo de presentar con Camilo Cruz, que es colombiano, él me decía, Carlos, además amigo de muchos años, y me decía, Carlos, pero tú eres... Yo me acordaba cuando la diáspora, porque yo trabajé con él mucho en los 90, y entonces él me decía, yo me acordaba mucho con la diáspora, y me decía, Carlos seguramente se fue, porque Carlos es ciudadano americano. Y cuando me doy cuenta que no, que tú no te quedaste, Carlos. Y yo le dije, sí, porque yo me quedé donde estaban mis afectos. Porque la diáspora me agarró en una edad donde mis afectos no estaban en juego. Y como nadie me estaba persiguiendo, evidentemente me quedé. Esa fue una decisión absolutamente consciente y clarísima que tomé. Y entonces él me decía, ¿sabes qué? Que me has hecho pensar mucho. Porque yo me fui cuando tenía 19 años, es decir, yo me fui hace 40 años a los Estados Unidos. Me he graduado, he escrito libros, tengo esto, tengo lo... Todo, tengo todo. Pero no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado en mi país. Cuando voy a Colombia no soy colombiano. Cuando llego a Estados Unidos no soy estadounidense. Y eso, eso es lo que quiero decir. Eso de alguna manera se referencia en el alma. Eso no se referencia en que vas a tener comida o menos comida, o más flaco, o más gordo, o más saludable, o menos saludable, o más prestigioso, o menos prestigioso. No. No. Eso se referencia en el alma. Claro, yo nací en los Estados Unidos en un momento... Y a los tres meses me trajeron a Venezuela. De madre venezolana. Entonces, evidentemente, yo soy venezolano por todos los lados. Yo no he vivido nunca en los Estados Unidos por más de seis meses. Entonces, yo no tengo ese, digamos así, esa falta de asiento o de raíces. Lo que sí es importante, lo que sí es capital en todo esto, es que podamos entender que el exilio tiene un guión interno y tiene un duelo que no es un duelo que tiene que ver con que te haya ido bien o que te haya ido mal. Tiene que ver con haber dejado el útero, el útero profundo, el útero importante, el útero telúrico para emprender nuevas aventuras y nuevas válidas ilusiones en otro sitio, pero ahora sin ese asiento y sin esa raíz. Ese duelo hay que hacerlo para que las cosas se vayan manejando. Si a esto le agregamos lo que han vivido algunos venezolanos o muchos venezolanos que han sido... Entonces, estoy trabajando en cosas que no sé si me gustan, que encima de esto llevo ya tres años y no me han dado papeles y entonces, de alguna manera, vivir sin papeles en cualquier país del mundo es una sensación de me están buscando... No soy nadie, no soy nadie, pero no tengo papeles. Los papeles son los que de alguna manera ratifican quién eres tú. Por eso te piden, déme la cédula. Porque la cédula yo sé que si esa cédula dice Carlos Fraga, usted es Carlos Fraga. Ellos no tienen papeles. Y si los encuentran, los deportan. ¿Y saben qué es duro la deportación? Porque es la deportación de un sueño. Entonces, todo esto lo que hace es sumar una cantidad de condiciones sumamente difíciles, muy difíciles, válidas. No estoy invalidando. No estoy diciendo, pero ¿cómo es posible ustedes que se fueron siendo tan difíciles? No, 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 no. Es que lo difícil y lo fácil siempre es relativo. Hay gente que le ha ido maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Y además desde el principio. Y nada, no pasa nada. Pero eso, el duelo está ahí. Yo no sé si está elaborado o no está elaborado, pero está un duelo. Y ese duelo va siendo un guión. Un guión que siempre sale en las conversaciones. Bueno, porque es que uno no está en su país. Bueno, pero es que yo no estoy en mi país. Es que si estuviera en mi país sería otra cosa. Todo esto suma y suma y suma. Así que cuidado, cuidado con obviar o no darle importancia al duelo de haberse ido del útero fundamental y telúrico que es la patria. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Continuado, mis queridos amigos. Estamos en Fraga en éxito. Soy hablando de El Exilio y sus guiones. Por eso cada quien va a escribir un guión en torno al exilio. Yo, perdón. Yo, es decir, siempre lo dije. Yo no tengo problema con la gente que se vaya, ni con la gente que decida irse, ni con la gente que se tenga que ir. Es decir, yo particularmente no tengo problema de que no. Ah, que hay cosas que a mí me parecen un poco locas. Sí, sí, pero bueno, es una opinión particular que en nada incide con nada. Pero bueno, el hecho de que tú te vayas con 50 dólares, dos niños y una y tu esposa a un país donde no tienes, donde te va a recibir el primo de un primo que tiene que limpia una peluquería. Casos, estoy hablando de casos de la vida real. Entonces yo te pregunto, ¿te están persiguiendo? No. ¿Perdiste todo? No. Pero es que yo quiero un futuro mejor. Válido. Pero te vas a ir en esas condiciones. Sí, y se van. Yo no soy quien para enjuiciar, pero me sigue pareciendo una cosa muy arrojada, muy loca, que te vayas con 50 dólares, a cualquier ciudad del mundo. Bueno, los que se fueron a pie. El hambre. Sí, bueno, el hambre, claro. Es que razones pueden haber miles. Pero entre la razón y la acción estoy yo. Entre la razón y la acción estoy yo. Entonces me voy a ir con unos niños, les voy a dejar mi familia y mis niños aquí mientras yo me recupero en un país donde voy a ir indocumentado a recuperarme en qué. Porque, ¿saben? Habían preguntas. Y digo habían porque hoy en día ya eso. Ya entendimos que somos un país de inmigrantes y punto. Un país que emigra, punto. Ya, ya eso lo entendimos y ya. Pero en el momento en que se iban dando, para mí era como un catálogo de casos, uno y tras otro, tras otro, tras otro, que me llamaban mucho la atención. No, yo me voy, dejé a una tía que va a cuidarme a los dos niños y me voy con mi mujer o mi mujer se va la semana que viene y vamos allá a emprender y tal y qué sé yo. En la casa del, vuelvo, en la casa de la prima de un, el novio de una prima mía que limpia ventanas. ¿Va a ver? ¿Va a ver? Y digo lo de limpia ventanas no por nada bochornoso. Digo limpia ventanas porque es una persona que tiene un trabajo freelance y que evidentemente no gana las cantidades para poderte alojar en su casa ni nada por el estilo. Entonces, sí, yo creo que en muchas oportunidades fue una cosa que se hizo de una manera muy loca. Perdón, en otras muy desesperada como los casos de los que se fueron a pie por la frontera. Yo no tengo por, es decir, yo no puedo poner en tela de juicio las razones, son validísimas. Pero, guau, yo me puedo ir a pie, pero poner a mis hijos chiquitos a caminar con esos peligros, con esos climas, con esas, guau, realmente, realmente fue duro. Y ahora lo de la selva de Darien, que también lo respeto profundamente, no tengo por qué ni ponerlo siquiera en tela de juicio, pero al leer los casos, al oír los casos, me sigue llamando profundamente la atención cuando sobre todo involucran niños chiquitos, cuando involucran bebés, cuando involucran una cantidad de situaciones que tú dices, espérate, ¿qué hay detrás de todo esto para que sea una aventura tan enloquecida? Pero bueno, razones deben haber. El ser humano siempre tiene razones para todo, hasta para lo más terrible e impensable el ser humano tiene razones. Pero lo cierto es que el exilio no es meramente un cambio de lugar. Eso es lo que yo quiero dejar hoy claro. El hecho de que yo salga de mi patria que me vio nacer, donde he crecido, donde he estudiado, donde he vivido todos los años de mi vida que llevo hasta hoy, el hecho de que un día voy a salir de ella a un sitio, sobre todo cuando salgo y llego a ese sitio y no tengo papeles, no tengo trabajo, no tengo, voy a ver qué pasa en una situación absolutamente oscura para mí porque no veo con claridad nada. Wow, a mí me parece que es sin duda un acto de fe que no sé si aplaudir o callarme, ¿no? Pero bueno, hay gente que a partir de eso lo logró, aleluya por ellos y hay gente que no lo logró. Los seres que yo atiendo allá, cuando a mí me toca atenderlos allá, que atendía mucho, sobre todo en la primera diáspora, que fue una diáspora donde la gente se iba con dinero, donde la gente se iba con ahorro, donde la gente se iba con esto y de alguna manera cuando yo llegaba esperaban al terapeuta venezolano que los pudiera escuchar. Había mucho de nostalgia, de nostalgia. Yo me acuerdo que me invitaron a una casa, precisamente una persona que atendí me dijo, ay, te estamos esperando para cenar y tal y qué sé yo yo sentí que estaba entrando a un salón de un restaurante de comida criolla. Había banderas guindadas, había música llanera, había carne en vara en la terraza, había un arpa, arpa cuatro y maraca. Una cosa que está bien, me parece bonita, me parece bonita, pero eso no se queda en ese cuadro meramente que yo viví, eso se queda en que ahí hay un duelo en carne viva que hay que ir trabajando porque el trabajo final de este duelo es que entiendas que estás, que no eres de aquí ni eres de allá y el no ser de ninguna parte es algo particular en el alma que necesita pertenencia. El alma necesita pertenecer. Cuando me quedo en el borde de la nada, evidentemente hay algo en mi alma que allí se moviliza. Ojo, para alguien que lo estén persiguiendo estoy hablando tontería. Para alguien que tenga una emergencia importante y se tenga que ir del país porque si no sucumbe estoy hablando tontería. Pero es importante que una vez que las cosas se estabilicen yo no pierda la posibilidad de este duelo, de vivir este duelo. Hoy en día por supuesto tenemos una cantidad de posibilidades comunicacionales que nos brinda la posibilidad de ver en vivo a las personas todos los días a la hora que yo quiera cuando yo quiera y gratis. Y gratis. Teniendo celular pues. Y una línea por supuesto. Eso es una eventualidad. Pero aparte de eso hay una cosa hay una cosa de tierra de olor de sabor de oído como lo expliqué al principio que va formando una pertenencia yo pertenezco a esto aunque no me gusta la música llanera o no me gusta la música tal cosa o no me gusta el sabor de tal comida pero yo pertenezco a esto. esto se pertenece a mí el ser humano busca pertenencia por eso existen los clubes por eso existen las organizaciones por eso existen los grupos existen a partir de una búsqueda de una pertenencia yo quiero sentirme que pertenezco a un grupo de personas iguales a mí cuando eso no está ahí hay un hueco y hay un duelo y ese duelo hay que trabajarlo y fundamental no puedo dejar de hablar de esto las personas que se fueron a edades mayores cuando tú te vas yo agarro a mi mamá o a mi tía y me la llevo ahí hay un ahí hay un costo emocional en muchos casos hay otros casos que no porque la señora estaba dedicada a cuidar a los nietos y a cuidar a los nietos y echar broma con los nietos y tal y que se yo lo que hago es cambiarla de lugar y la pongo en otro lugar que a lo mejor es más bello ah bueno está bien pero cuando la señora es una señora que tiene sus amigos cuando es una señora que sale cuando es una señora que tiene su propia vida cuando es una señora que frecuenta que está absolutamente viva no importa la edad que tenga y yo la agarro y la meto en un sitio donde uno no puede manejar supongo que manejara segundo que el transporte público es nulo puedo estar hablando de Miami por ejemplo el transporte público es nulo no tiene amigos no tiene a nadie ahí hay un costo emocional muy alto entonces los hijos lo justifican bueno pero es que tenemos un sistema de salud pero es que tenemos un seguro pero es que tiene una cantidad pero eso no son ventajas emocionales los seres somos sintientes y lo que tú tienes que brindarle a un ser a cierta edad es un espacio emocionalmente apto porque ese ser va a dar la vida la vida por volver a estar en el sitio donde no tenía médico donde no tenía una cantidad de cosas pero tenía su amigo su vecino su cosa su rutina su mundo su raíz su espacio por lo tanto los guiones los guiones del exilio son muy variados y hay que respetarlos en toda su tonalidad hay gente que le sale mal hay gente que le sale bien hay gente que se regresa y no está malo regresarse punto vivimos la experiencia salió bien salió mal salió regular no importa pero ahora queremos volver aquí y seguramente los que vamos a volver aquí venimos venimos también con una situación de 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 diferencia y de dificultad para integrarnos de nuevo ¿por qué? porque bueno a pesar de que esto es mío estuve un tiempo lo que yo pensé que era mío y que era mi nicho y que era lo que yo hacía mejor o que era lo que lo que yo sentía absolutamente mío hoy ya no está mío hoy en día eso es una cosa que pertenece a a a otra gente que se quedó en mi lugar y eso es durísimo también enfrentarlo pero vale por lo tanto el ser humano no solo es de donde es el ser humano además donde es tiene un punto de desarrollo volvemos una mata a la tierra es decir volvemos una mata a la tierra es decir esa tierra hay tierra que le son vehículos perfectos a la mata a lo mejor esa mata se va a dar en otras tierras pero nada como su tierra porque su tierra tiene una particularidad bioquímica ambiental climatológica que le va a ser perfecta a lo mejor la otra le va a ser buena mas no perfecta va a generar mayores cuidados y ese cuidado tiene que ver con el duelo así me despido el día de hoy esperando que les haya servido todo lo que he expresado aquí todos muy contentos de poderles llevar este programa a ustedes y deseándoles que tengan un excelente fin de semana y recordándoles que aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa mis queridísimos compañeros de travesía gracias 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 por ver el video.